Hola familia, bienvenidos, bienvenidas, soy Mavi Sales de www.mavitrapos.com y hoy vengo con uno de mis vídeos favoritos y también los vuestros que son los hauls de moda Y como os digo, hoy traigo un haul de moda, aparte es un haul muy especial Os pongo en situación, mi marido Mr. Ducky me va a dar una sorpresa Me ha dicho que nos vamos a pasar el fin de semana afuera, pero no me ha dicho donde vamos Nosotros, cuando vamos de viaje, solemos hacer la maleta un poco en base al lugar al que vamos No solo por el tiempo, sino también llevar looks y estilismos que cuadren un poco con el entorno Porque luego las fotos quedan mucho mejor y aparte, bueno, pues porque sinceramente es que nos gusta y ya está Entonces, yo aproveché la excusa del fin de semana para ir a comprar ropa para el viaje, ¿no? Aprovecho para renovar un poco con la nueva temporada de otoño y pues además intento que sean prendas adecuadas a ese viaje Claro, que no sé dónde vamos Él me ha dicho que es un sitio de montaña, que es un sitio muy chulo, que es un sitio que me va a gustar mucho Y poco más Y poco más Como comprenderéis con esta información, pues es un poco complicado, ¿no? Es un poco complicado hacer la maleta, un poco complicado Bueno, ha dicho también la temperatura que va a hacer y demás Y bueno, pues Así Con esta información me fui yo de compras Al final cargué, obviamente, en Vesca, en Estradivarius y en Zara Entrar en Estradivarius fue como súper fácil Entrar, no, más que entrar fue elegir lo de Estradivarius fue como súper fácil Fue llegar y ver exactamente lo que quería O lo que yo llevaba, ¿no? Un poco con el miedo ese de decir, bueno, no sé si acertaré o no acertaré Bien, es cierto que si me seguís en Instagram, que soy Mavitrapos también, igual que en todas las redes sociales O incluso en el blog Puede que ya hayáis visto alguno de los looks Porque el vídeo lo estoy grabando antes de irnos a pasar el fin de semana Entonces, nada, si me seguís y ya lo habéis visto, pues me lo decís aquí abajo Incluso podéis comentarme si creéis que he acertado o no he acertado con el entorno y demás Esto es muy divertido, esto de la incertidumbre esa Y nada, os voy a enseñar las cosas que elegí Os voy a contar precios y demás Y luego, al final del vídeo, os enseñaré cómo quedan puestas Porque, bueno, yo creo que cambia mucho, ¿no? El ver una prenda en la percha o incluso en un maniquillo Vérselo a una persona puesta Y lo dicho, que espero que os guste Cualquier cosa, bueno, pues ya me preguntáis o lo que necesitéis Ya sabéis cómo localizarme Y empiezo con... bueno, empiezo con una prenda de complemento Para que veáis qué guay Que es esto de aquí Estas dos cosas son de Stradivarius Empiezo con la sudadera Como me dijo que íbamos a un sitio en montaña Y que hacía más fresquito que en Valencia Pues elegí esta sudadera Que es muy finita Como veis, la tonalidad Bueno, es en blanco roto, en crudo Con estampado tie-dye Que es súper tendencia esta temporada Pero es muy discreto Aparte, como es así, en un tono bastante similar Una gama muy neutra Pues por un lado es muy versátil Bueno, realmente importante Creo que todas las prendas que he cogido Son muy versátiles Y son prendas que voy a llevar en muchas ocasiones Y que me van a dar la posibilidad De combinar con muchas prendas Que ya tengo en mi armario Que ya sabéis que para mí esto es súper importante El buscar, eso, prendas versátiles Prendas que me den juego Prendas que no me condicionen a ir siempre Con el mismo conjunto, ¿no? Sino que yo esta sudadera pueda llevarla Con un montón de prendas distintas Por ejemplo Y bueno Los colores de todas las prendas que he elegido Son muy neutros Son muy versátiles Y bueno, un claro ejemplo Es la sudadera esta de Ontario, Canadá Me gustaría a mí que me la ha traído de allí Pero no Es de Stradivarius Su precio, no recuerdo Su precio son 15,99 Que está bastante bien Y luego De Stradivarius también Me cogí esta gorra Que no sé si se apreciará la textura Pero el tejido es así Tipo tweed Es, bueno, es muy chulo Tanto el color Como el tejido Que le da un poco Que sea una gorra Le da como un Toque un poco más formal Y a mí la gorra Me gusta especialmente Porque, bueno Si hace sol Tendré con que taparme el sol Y si hace fresquito Llevaré la cabeza tapada Supongo que esto lo sabemos todos Que cuando hace frío Es súper importante Llevar tanto los pies Como la cabeza Abrigados o tapados Y bueno Por eso siempre en invierno Me gusta llevar sombreros Me gusta llevar gorros Y pienso que para La poca información Que me ha dado Mister Ducky Esta puede ser una Una buena solución Una buena Una buena prenda Para llevar Vamos Lo que os voy a enseñar ahora Me encanta Mirad Que monada Os cuento Estuve en Zara Este verano Y tienen una Bastante parecida Esta en un color Así similar a este En verde Así tipo menta En más marrón Diría yo O gris El caso es que Me la probé Pero no me quedaba bien No me gustaba Como me quedaba Sabéis que priorizo Siempre que la prenda Me favorezca O sea por muy de moda Que esté Por mucho que me guste Si la prenda No me favorece Lo siento Pero no le veo sentido Comprarla Y bueno Aparte La de Zara En dos flecos Lleva Lleva como tachuelas O como strass O algo así Y me pareció Que no cuadraba mucho No sé si me pareció Que no cuadraba mucho O que fue mi Mi argumento Para autoconvencerme De que se quedaba En la percha Aparte creo que era más cara Esta vale Esta es de Verska Vale 39,99 Y bueno Es un pelín más fina Que una chaqueta vaquera Pero es más gorda Que una camisa Aparte tiene el corte Así como de Como de sobrecamisa Como veis Es súper súper chula Lleva los flecos Así En polipiel En el mismo color Y queda Muy bien Bueno A mi me gusta mucho Como peliqueta Modestia aparte De hecho esta Me la pruebo ya Así Todo loca Pero es que Me encanta Aparte en Valencia Como Si que tenemos ahora Un par de meses Tontos Que no hacen ni frío Ni calor Este tipo de prendas Lo solemos llevar mucho Y mirad Como queda muchísimo O sea queda súper bien Y me encanta el juego De los flecos ¿No? Pues eso De que se muevan Me encantan las prendas Con movimiento Eso creo que igual Ya lo Habéis visto Lo vais viendo ¿No? Con las prendas Que suelo Comprar Y nada Pues eso Así es la La sobrecamisa Tanto para llevar Con colores parecidos Como para llevar Con vaqueros Con shorts Me gusta mucho Mucho Como queda Con shorts Que me la he probado Ya antes Queda muy guay Y nada Pues eso es lo mismo Por si hace frío Incluso para ponerme Encima de la sudadera Si hace más frío Del que Del que me han dicho ¿Qué va a hacer? Que locura Irte a un sitio Sin saber Que llevarte Ni nada Bueno Continúo con este conjunto Este conjunto Es un poco más formal Por si No sé Por si la ocasión Lo requiere O lo permite O no sé Pues si nos vamos a cenar O comer o algo de eso Pues para ponerme Este conjunto Que empiezo Ah bueno Importante Se me ha olvidado deciros Que la sobrecamisa Es una XS O sea que son Son grandecitas Igual Que esta Que esta camisa Que es de Zara Es una XS Pero es Super oversize De hecho Tiene el corte Así en plan Boyfriend Que Me gustó Me gustó Porque de hecho Como Mr. Daki De normal Va con un talla Así Va siempre como muy slim No le puedo quitar Sus camisas Y que me queden ahí Super grandes Y super guays Entonces pues Vale Ya tengo esta Que aparte del color Pues lo mismo Un color muy clarito Un poco arrugada Eso sí Pero la plancha Y Confieso que en este conjunto No me calenté mucho la cabeza Y lo cogí Tal cual estaba en el maniquí La sobrecamisa Oversize Con esta falda De corte paperback Que son ¿Sabéis? Que son estas Que se quedan así Dobladitas a la altura De la cintura Que se ajusta bastante Y queda muy guay Porque te marca la Te marca la cintura Entonces Pues Para Contrarrestar Con el volumen De la propia camisa Y nada Lleva dos bolsillos Super grandes Hasta aquí abajo Y lo mismo Este es una La falda es una talla S Y cuesta 22,95 Y la sobrecamisa Es una talla XS Hay hasta la XXL Y esta cuesta 22,95 También Y lo mismo Creo que Creo que luego la falda Pues con algún jersey Gordito Con otro tipo de camisa Incluso con camisa y chaleco Creo que puede quedar Muy muy chula Y bueno La camisa Pues es que es un fondo Un fondo de armario Es lo de siempre Ya que aportas Volumen en la parte de arriba Jugar a la parte de abajo Y un poco más ajustada Y bueno Jugar con las prendas Disfrutar con la moda Ya sabéis Algo que a mí Me encanta Y por último Volvemos a estar Ibarrius Con Este conjunto De Vestido Largo Super largo Pero es de punto Con lo cual es así Como más informal Con abertura Lateral Y Ah muy chulo también Mirad la espalda que tiene Que se queda así Un hueco Lleva el cinturón Y bueno Lo combiné con esta chaqueta Rebequita Así como de punto Abotonada También en estampado Tie dye En colores crudos Café con leche No sé cada uno Y Bueno El vestido Es súper súper ajustado Eso sí De hecho me cogí la M El precio son 19,99 Y La chaqueta Es una S Tenéis XS también Y llega hasta la L Y son 25,99 Lo he dicho Pues es un conjunto Que pues eso Como Como El tejido este Es así como más informal Para llevar con zapatillas Con botines Con botas cowboy Creo que Le voy a sacar Mucho fuego a todo Y nada Paso a enseñaros Que tal queda puesto Y así Pues le dais Vuestra opinión Vuestra opinión Vuestra opinión Vuestra opinión Buenas familia, muchísimas, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, también espero acertar, eso ya lo hablaremos en siguientes vídeos, a lo mejor en otras redes sociales, que por cierto, si no me seguís ni en Facebook, ni en Instagram, ni en Twitter, o no habéis visitado mi blog, ya sabéis, Mavitrapos, Mavitrapos.com, estaré encantada de que nos veamos por otras redes sociales. Y lo dicho, si no estáis suscritos, suscribiros al canal, darle like al vídeo, compartir, yo os lo agradeceré eternamente y de súper corazón, de verdad os lo digo. Muchísimas, muchísimas gracias, un besazo enorme y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.